En el próximo capítulo de La Heredera. ¿Ahora intentas robarle el protagonismo, Amarga? Yo nunca he querido quitarle nada a ninguna de las dos. Entonces, pruébalo. ¿Dónde está Cassie? ¿Dónde está Cassie? ¿Te gusta Cristofón? Sí, sí me gusta. Quiero que vuelvan a investigar. Estés de acuerdo. La Heredera, a las 4 de la tarde, en Color Visión.